Con un variado programa de actividades, el Sistema Radial en Granma celebra del 19 al 22 de agosto la 43ª edición del Festival Provincial de la Radio. El evento está destinado a mejorar el quehacer de los realizadores granmenses y es el resultado del trabajo que se realiza en las seis emisoras del territorio. Como parte de las acciones del certamen, se realiza el evento teórico que propicia el debate sobre temas medulares relacionados con la calidad de la programación, la perspectiva de género en el discurso radiofónico y la inserción de la publicidad y patrocinio. Para replantearnos nuevas metas, objetivos estratégicos en torno a la dirección del país, a las nuevas propuestas de publicidad, de patrocinios, para reevaluar nuestro aporte social en torno a temas imprescindibles como por ejemplo la lucha contra la violencia de género. El hecho de que aquí están realizadores noveles como yo por ejemplo y también grandes personalidades de la radio en Granma es lo que nos permite precisamente crear esa integración, ese compartir la experiencia y también las ideas novedosas que tributan al desarrollo del sistema de la radio en la provincia. En la cita fueron presentadas 48 obras en 10 categorías, las cuales son evaluadas por un prestigioso jurado, presidido por el Premio Nacional de Radio 2018, Tomás Ernesto Martínez Robles. Se va cumpliendo el propósito de que la radio vaya aumentando en calidad y hacer la producción de contenidos para las distintas audiencias, sin olvidar de que ya la población va envejeciendo y tenemos que buscar métodos y formas de contenidos más atractivos para la producción radiofónica. Entre las actividades destaca la escucha de programas y la participación de los realizadores invitados y directivos de las emisoras en la revista Tarde Compartida. Ya con los resultados que estamos obteniendo por parte del jurado, vemos que las seis emisoras han tenido resultados positivos, por lo tanto eso amerita una felicitación a cada uno de los realizadores y de los colectivos que han participado, que han aportado su granito de arena y que han mostrado el interés porque sus obras participen en este evento de tal magnitud que es lo más importante que tiene la radio en nuestra provincia. Los radialistas granmenses celebran esta 43ª edición, víspera del Día de la Radio Cubana. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.